Ahora que me autorizan a hacer aquí un comentario, y atrevido escribí este verso, porque cantarle a los versos que le ha cantado, como le cantó Regulia Mica Pera, que es Al Rancho, también le cantó Serasvín J. Tarcía, el viejo Pancho, puede ser que hay unos en el trintero, los mejores que acá en el Uruguay le han cantado Al Rancho, perdón si hay uno, se me olvidó de hay uno. Entonces tocar esos temas, que ya han tocado otros, es muy difícil no caer en influentes. Me le animé, le puse mi rancho a hacer el mismo tema que habían hecho esos grandotes. Él es bueno de adentro hasta la puerta, humanitario de la puerta adentro, afuera es otra cosa, punta y filo, uraní es madurada, a sol, invierno. No tiene nada que envidiarle a nadie, es puro como el niño nazareno. Duermen en él con pichonada y todo, cuánto bicho hay que escarbar por los cerros. Y no es tan chico que se diga, alcanza a formar una cruz de trafogueros, pa atender el recao, y queda a cancha pa' algún cauto sin pago, y pa' mi perro. Como en espera de los cuatro rumbos, la puerta tiene requintado el cuero, lo rayan las arenas sin querencia, y le den chambentica y lucero. Pa' que no se le fuera con los pájaros, le planté cerca al patio un tronco seco, que volvieron palenques y vaguales, de tantos amarriados los de cabrestos. Jamás, en la tirada que llevamos, hermanados él y yo, cubrió su techo, la vergüenza de un rojo, una mentira, el amor lujurioso, envidia o miedo. Nada que pueda avergonzarlo mancha la divina pobreza que hay adentro, y a él no le gusta que la luna vea las gastadas cacharpas de su dueño. Tiene a un costado de lomo una bastera de tanto y tanto jineteado el viento, y por ella se cuela cuando esparce la luna sus plumones del cielo. Y no le gusta, se le va ladeando, como quiera un mirón le saca el cuerpo, amontona la sombra en los rincones, y pa' mancharla se la pasa el reino. Yo soy un convencido que mi rancho es solo bueno en la puerta adentro, afuera es otra cosa, como dijo, nunca ha podido basuriarlo el viento. Y siempre con mis cosas de muchacho, cuando un negro vellón ensucea el cielo y escribe en la centella su mensaje, apuntalo el palén, y lo contemplo. Si lo llena de luz un recusilo, al ver todo chorreado el firmamento, del oro redetido, las alturas, lívido espera el sacudón del sueno. Y adonde vea balancearse el monte, sacude las plumitas del alero, se eriza todo, se estremece, tiembla, si le sirven las clines, el pampero. Y así feo como es, tiene hasta música, si a chicharra por flor se luce el ceibo, el durante la fiesta, por la noche, agrillo, por serrón, canta su alero. Con las tacuadas fabricaron, quenas, zumbones, mancangaces, barreneros, pa' que la brisa musiquera cante en las horas de paz, sus tristes ecos. Y en dulza su amargura, si marrona una pera de miel, de un esquinero, y en remorino, las avispas bravas, le cuelgan sus violines al silencio. Alzó, con el textud de la cumbrera, la constancia redonda, de un hornero, pa' que no se le queme la techumbre, si posa la luz mala su de velo. De tanto caronearme las desgracias, me ahuyentaron del pago. Me fue lejos, a ver si le ponían las distancias, una venda de olvido a los recuerdos. Cuando volví, me lo encontré como antes, con menos quincha, pero más agujeros. De sentada la puerta, caído el tuce, de guampearlos los toros, y entrar tiempo. Cuando el camino los acerque, hermanos, lleguen nomás, si necesitan techos. Que él es huraño, de la puerta afuera, pero es un santo, de la puerta adentro. La que es un nochmal… La que es un gran nombre, es un suficjío, de la puerta adentro.